Bueno, pues buenos días y bienvenidos a este primer COVID Meetup de qué fue de la investigación en COVID. Como sabéis, el 39 de diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud fue informada de una serie de casos de neumonía causada por una causa en principio desconocida hasta ese momento en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Y el 7 de enero las autoridades informaron de que efectivamente la gente que provocaba esa infección era un coronavirus, el SARS-CoV-2, y como parte de la respuesta, aparte de declarar la pandemia, etc., pues se pusieron en marcha una serie de estrategias de IMAPE para acelerar el diagnóstico, las vacunas, las terapias contra ese virus que en principio estaba llegando. En marzo de 2020, sabéis que en España se llegó a una situación insostenible a nivel de salud y se declaró estado de alarma. Y muy pocos días después empezamos a convocar una serie de seminarios en la Fundación PTS, pues para ponernos en contacto los investigadores, las empresas, los clínicos, para ver qué se estaba haciendo, qué se quería hacer, qué proyectos se iban a solicitar. Y en aquel momento, pues localizamos cerca de 150 investigadores e investigadoras, proyectos que estaban en vías de desarrollar algo relacionado con la pandemia. Bien en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamiento, en cuanto a investigación, desde cualquiera de los puntos de vista. Tenéis un resumen de toda esa información de los seminarios que hicimos en aquel momento en la página de Granada Salud, en granadaesalud.com. Ahí tenéis un enlace de todas las charlas, las conferencias, toda la información que pudimos detectar en aquel momento. Y bueno, pues ahora que han pasado dos años, nos preguntábamos qué ha sido de esa investigación que se inició en aquel momento, en qué momento están, y vamos a hacer una serie de seminarios. Este es el primero de ellos, el 25 de marzo tendremos un segundo, y queremos hacer un tercero, sobre todo con los clínicos. Así que bueno, pues no me voy a entretener mucho más. Y si me lo permitís, voy a cambiar un poco el orden que está puesto en el programa, porque Antonio Osuna tiene que irse y Francisco también tiene que irse un poco antes. Así que Antonio, si no te importa, empiezas tú con la presentación. Antonio Osuna Carrillo de Abornoz, pertenece al Instituto de Biotecnología de la Universidad Granada, y es profesor de la Universidad Granada en el Departamento de Parasitología en Ciencias. Y bueno, pues ellos en su momento obtuvieron una serie de proteínas recombinantes, y estuvieron haciendo todos los ensayos de expresión, las pruebas de ELISA, etcétera, y empezaron a colaborar con el grupo de Francisco Gámez, que después nos contará un poco qué es lo que hicieron ellos desde la parte del dispositivo de grafeno. Antonio, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Yo me quedaré aquí hasta que me vengan los alumnos del máster. En cuanto me vengan, desapareceré. Bueno, me quedaré aquí con esto conectado, pero probablemente no puedo participar. Bien, voy a presentar la pantalla. No sé si se me ve. Pero a ver. ¿Qué se te ve? Bien, pues nosotros, en colaboración con el grupo de Francisco Gámez, solicitamos una serie de proyectos, que primero uno directamente a la ACRUE, que nos concedieron, y después otro a la Junta de Andalucía. Básicamente era el mismo proyecto. Y entonces, bueno, estamos haciendo, el proyecto está dividido en dos partes, la parte, digamos, de física y de electrónica, más la parte de biología. Bueno, como decía Óscar, el SARS-CoV-2, evidentemente, es una zoonosis, igual que los primos que ha habido anteriores. En el año 2002 y el 2004 apareció el SARS-CoV-1, también procedente probablemente de un murciélago hacia la civeta, y que produjo solamente, y es, decimos, solamente en función del número de muertos que está produciendo el SARS-CoV-2, unos 700 muertos en todo el mundo. Estuvo centrado fundamentalmente en Asia, en el extremo, en la zona de China, hasta que en Hong Kong se detectó el virus y se identificó el virus. Después el virus fue visto en Holanda y posteriormente en Canadá. En el año 2012 apareció otro coronavirus nuevo, restringido a la zona de Oriente Medio, que fue el MERS-CoV, y en 2019, como todos sabemos, el SARS-CoV-2. Y el SARS-CoV-2 también, con un origen posiblemente en un murciélago, aunque el que transmitió la enfermedad hacia y crear la zoonosis en China, realmente no se conoce. Como todos sabéis y todos habéis visto en la imagen, el SARS-CoV-2 tiene esta estructura de virus, en la que existen aproximadamente unos 29.800 nucleótidos, que codifican para unas 29 proteínas. Quizás las proteínas más importantes, sobre todo ligadas a la cápsida, es la proteína S de la que hablaremos, la proteína M y la proteína E. Esta proteína E tiene una serie de dominios que son capaces de fosforilar unas 400 proteínas. En el año 2004 empezamos a trabajar en colaboración con la Universidad de Lyon, y en concreto con la P4 de Biomerie en Lyon, con suero de pacientes con el SARS-CoV-1, y donde vimos la reactividad que tenían las distintas proteínas y la especificidad que tenían de cada diagnóstico. Se pudo ver que la S1 y la S2, es decir, las dos subunidades que constituyen el monómero, porque veremos que después es un triplete, la proteína S era mucho más específica que la proteína N, que daba más reacciones cruzadas, más falsos, positivos o negativos, como consecuencia probablemente de infecciones que habían tenido otras personas por el coronavirus que no fuese patógeno. La estructura de la proteína, y esta proteína en la S1 en la que nos centramos, es, como decía, una proteína dividida en dos dominios. Un dominio S1, donde se encuentran los lugares de unión al receptor de la membrana celular, y la parte S2, que va a jugar el papel de anclaje y penetración de la cápsula del virus al interior del citoblasma celular. En vista lateral, como decía Evan Trimero, son tres S1 y S2, lo que hay agrupadas, tienen esta forma, y esta sería la modelización de la vista superior y esta en vista lateral. Estos son las proteínas glicosiladas, visto por microscopía de fuerza atómica, y en nuestro laboratorio. El coronavirus, o proteína, el coronavirus y la proteína S en concreto, está formado sobre todo la S1 por lámina beta, mientras que el S2 está formado por la hélice alfa, con una estructura clásica de una proteína de membrana. La unión se hace a través del receptor S2, como decíamos, se liga ahí, y entonces en ese momento, a través de una furina, que tiene una serín proteasa, que se corta la espícula, se hace un cambio en el dominio S2, hace como un puente de fusión, un polo de fusión, y de esa manera se internaliza al interior de la célula. Luego se ve que la posición donde tiene el dominio S2 al receptor es sumamente interesante, porque probablemente la parte de la evasión de la respuesta inmune que tiene este virus se debe a la posición donde está esa zona de unión al receptor. En el caso del SARS-CoV-2, está de una manera lateral, mientras que el SARS-CoV-1 teóricamente sería más eficiente y está al final de la proteína S. Este lugar donde se une a la proteína S, perdón, al AC2, como digo, tiene una alta importancia. Primero, en el SARS-CoV-1 está situado en la parte de arriba, se une más débilmente al receptor AC2, mientras que en el SARS-CoV-2 se une fuertemente, y no necesita en el SARS-CoV-1 una preactivación por furina, mientras que en el SARS-CoV-2 sí lo hace a través de la furina. También interviene de una manera muy eficiente y hace que incluso en cultivos celulares determinadas líneas no funcionen como soporte de cultivo del virus la una serin proteasa transmembrana que tiene la célula. Pero concretamente sí la tienen, mientras que en otras líneas celulares no tienen, con lo cual no es posible utilizarla para el cultivo de este virus. Vamos a repasar un poco las distintas inmunoglobulinas, porque el proyecto va dirigido a detectar no solamente inmunoglobulinas totales, sino algunos de los isotipos de esta inmunoglobulina. Y empecemos por la inmunoglobulina M, digamos, que primeramente puede desencadenar una respuesta inmune. Esto no es del todo cierto, porque veremos que la IgA empieza a aparecer aproximadamente a los tres días, cuatro días de la infección de mucosa, y concretamente IgA secretora. Y posteriormente, cuando la fase aguda, digamos, de la enfermedad ha terminado, se dispara la IgG. Estos son los esquemas de las tres inmunoglobulinas. Aquí tenemos el esquema de una infección normal y la aparición de la distinia inmunoglobulina. Ya digo que desde el momento de la infección hasta aproximadamente cuatro días, incluido cuando se empiezan a manifestar los síntomas, aparecen IgA secretores. La IgM se levanta prácticamente desde casi empiezan a aparecer los síntomas hasta aproximadamente unos diez, catorce días. Y la IgG se levanta y esta va a permanecer durante mucho tiempo, y va durante meses, por lo menos en el SARS-CoV-2. Nuestra parte de trabajo lo encaminamos, evidentemente, a la clonación, transformación y la expresión de la S1 y S2, y de la S1 completa en células CO7. El esquema de trabajo fue lo primero, amplificar la S1 y S2 mediante PCR. Intentamos clonarlo inicialmente en el PQE30XA, vimos que no era eficiente la expresión de esta proteína, y tuvimos que realizarla en el PET28A. Y transformamos con ella Gericacoli, concretamente la cepa roseta. Indujimos la expresión de esta proteína mediante IPTG, y la sublificación de los cuerpos de inclusión en los que aparecían esta proteína, en el medio no aparecía en ningún momento, quizás por la hidrofobicidad que tiene, como después veremos. Y empezamos a hacer esta purificación mediante cromatografía de afinidad en níquel. Como consecuencia, como se verá ahora en alguno de los esquemas y fotos que presentamos, estas proteínas son capaces de arrastrar gran cantidad de chaperones, lo cual para tener un antígeno que sea altamente eficaz, esto suponía un problema, lo cual tuvimos que llevar mucho tiempo e intentar realizar un esquema de purificación de la proteína mediante distintos sistemas de cromatografía y de afinidad. Al final, cuando conseguimos tener unas proteínas no lo suficientemente puras, fueron concentradas, evidentemente solubilizadas con urea, y se utilizó para ver la eficiencia tanto en Westerblatt como por ELISA. Todo ello preparatorio para los posteriores trabajos que se harían con el sensor MT-GRAFEN. Paralelamente a esto, utilizando otro antígeno y otro recombinante, de los cuales teníamos en monosueros en suficiente cantidad, y que tenían unas estructuras y más que estructuras características similares a lo que podían tener poli-hidrofobicidad, sobre todo a la S1 y la S2, estuvimos haciendo ensayos de mecanismos de bloqueo de las posibles superficies de grafeno en las que se iban a utilizar posteriormente o que se iban a utilizar posteriormente en el sistema completo. Se logró encontrar mecanismos no solamente de bloqueo, sino de conseguir la máxima especificidad y sensibilidad, y en eso seguimos trabajando. Bien, las condiciones del PCR aparecen aquí y los primer que se utilizaron. Luego, cuando ya se clonó y se expresó la proteína con IPTG, se purificó mediante columna con níquel como consecuencia de que llevan 6 histidines estas proteínas recombinantes y se transformaron las bacterias. Las bacterias para el plasmido se seleccionaron con canamicina y la bacteria en sí para su expresión con coloférico. Aquí tenemos algunas de las elitroforesis obtenidas de la S1 y la S2. Vemos que la S1 aparentemente aparece más limpia y mientras que la S2 aparece con gran cantidad de proteínas que lleva adheridas, que como vemos en esto en un blog con suero de pacientes con COVID, vemos en la S1 bastante más limpia esta, mientras que la S2 aparece en todas estas plantas que son las chaperones. El problema de utilizar esta S2 así sería que podían dar reacciones cruzadas a cualquier persona que hubiera tenido una infección o tuviese anticuerpo en frente a jerica colina. Se utilizó posteriormente de la primera purificación con las columnas de histidina un sistema de afinidad y por cromatografía en FPLC. Se purificaron más fuertemente estas proteínas y al final conseguimos obtener geles con una casi pureza, casi total de un 80 y tanto al 90% de la S1 y la S2. Después de la purificación por FPLC volvió de nuevo a purificarse con columnas de níquel y se consiguió ya una alta precio. Mientras tanto, a su vez, fuimos obteniendo anticuerpos policlonales en ratón frente a la proteína S. Aquí vemos el resultado del inmunoblot de estos anticuerpos donde se puede ver la proteína total glicosilada y la otra parte, la proteína S completa, no glicosilada. Se hicieron ensayos con los sueros de los pacientes, microensayos con ELISA y se pudo probar que como los sueros de los pacientes positivos iban dando reacción hasta aproximadamente 1.800, 1.600 de dilución. Se hicieron estos ensayos con ELISA y se mandaron a las proteínas recombinantes a nuestros colaboradores de Valencia, de la Universidad de... concretamente del Departamento de Parasitología y de la Fundación La Fe de Valencia, donde se ensayó la especificidad y la sensibilidad de estas proteínas. Se hicieron las curvas ROC con una serie de sueros negativos que nos había mandado la doctora Luisa Botella, de Madrid, y que participa también en el proyecto, y eran sueros con garantía absoluta que no van a tener SARS-CoV-2 porque eran anteriores. Procedían además de un banco de sueros con enfermedades raras. Se pudo ver que tiene una alta sensibilidad y tenía una especificidad de los sueros positivos que ensayamos, mientras que los sueros negativos tenían una especificidad cero, la sensibilidad era cero, y la especificidad cero y la sensibilidad podía ser alta. Estos sueros positivos que se ensayaron vienen de la FE, habían sido ensayados con kits comerciales, tanto inmunológicos, como todos y eran positivos, como por PCR. Esta gráfica es de la S2, de la sensibilidad de la S2, y en este caso es de la IgM, también frente a la S2. Bien, la posible, como veis en la anterior, la posible salto y falta de especificidad que tienen algunos y de sensibilidad que tienen algunos sueros cuando se ensayó la IgM, quizás pudiera venir dado por el momento en el que se obtuvo el suero de estos pacientes. No se sabía exactamente en qué fase de la enfermedad estaban, y lo único que se sabía es que eran el ISA positivo y PCR positivo. Por otra parte, se estuvo haciendo transfecciones en tres vectores de expresión diferentes. Por una parte, en este vector de expresión que tenía un TAG de HA, este segundo que tenía un TAG de histidina, y este tercero para expresar y sobre expresar el AC2 en células COS. Con el AC2 se tienen los clones positivos, pero no se ha realizado nada y está a la disposición de que hay algún proyecto que quieran participar conjuntamente. Este es el cultivo de las células una vez que se seleccionan los clones positivos con un anticuerpo anti-TAG HA, aquí tenemos una mezcla de este carril primero de la S1 y la S2 y revelada con los anticuerpos anti-histidina y aquí vemos la proteína expresada por la COS7 en el medio de cultivo. El medio de cultivo fue primero tratado y precipitada las proteínas a un punto isoeléctrico de 6,08 que es aproximadamente el que tiene la S y posteriormente fueron inmunoprecipitadas. Aquí tenemos un cultivo del COS7 frente con la proteína con la proteína S y curiosamente empezamos a estudiar estamos en tiempo ya ¿vale? Estamos en tiempo ya. Me queda muy poco. Empezamos a estudiar la expresión de estas proteínas si estaba en las membranas de la célula o aparecía en el medio de cultivo. Pudimos observar que aparece en el medio de cultivo den exovesícule. Aquí tenemos un concentrado de las exovesícule tratados con el anticuerpo y aquí tenemos el antice de 63 por lo cual prueba que son exactamente exosoma o extrasoma de esto expresadas por... Aquí tenemos una placa de lisa de cualquiera y este es el último experimento que hemos hecho. Hemos sensibilizado unas placas de lisa con el exovesícule de la CO7 trasfectada y lo hemos enfrentado a suero frente a exovesícule de la CO7 con un anticuerpo anti-S1 recombinante frente al S2 recombinante y este es el preinmune. Cuando hacemos la sensibilización con la S1 podemos ver la distinta que el anti-S1 da una alta reactividad la S2 da una reactividad muy alta también y el preinmune se queda suficientemente con lo cual podría ser utilizado como una fuente digamos antigénica a lo mejor más específica y más fisiológicamente más correcta de la que las proteínas recombinantes totales y evitando evidentemente los chapenones. Gracias este es el equipo de trabajo nuestro de nuestro laboratorio y esta es la doctora Luisa Botella que ha participado en estos dos trabajos. Gracias. Muchas gracias Antonio. Pues sí que ha dado tiempo de hacer un montón de cosas en este tiempo y ahora después escucharemos a Francisco Gámez con la continuación de cómo se han... Hemos parado los proyectos que teníamos del ministerio y nos está costando ahora el trabajo para recuperarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro porque eran cosas que hemos tenido que ir apartando de los proyectos que teníamos de nuestros proyectos del ministerio y evidentemente tenemos que empezar a dar resultados de eso y a veces la dualidad es difícil. Ya. Complicado. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Antonio? Vale. Pues si no hay alguna pregunta si no de todas formas ya sabéis que el vídeo se va a quedar colgado y Antonio lo tenéis disponible perfectamente a través de su correo de la universidad. Antonio sigo aquí por un momento. Estupendo. Pues pasamos ahora a Francisco Castillo que viene de la Fundación Medina y él nos va a hablar de mecanismos o sea del descubrimiento de drogas anti-COVID con mecanismos innovadores. Francisco. Hola. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada voy a poner esto a pantalla completa me confirmáis cuando se ve esto como debe y nada comienzo ya. Primero muchas gracias por la invitación Oscar y segundo pues nada pasamos ya a contaros esta charla lo que hemos venido haciendo durante la pandemia. No estás compartiendo ahora mismo, ¿vale? ¿No? No. Vaya. Ahora sí. Un segundillo. Las cosas del directo, ¿no? Ahora se ve pantalla completa, ¿verdad? Estupendo. Fantástico. Pues nada como venía diciendo eso vamos a contaros un poco los distintos proyectos algunos de ellos de los que hemos estado trabajando durante la pandemia. yo soy Francisco Castillo del departamento de cribado y validación de Diana de Medina y bueno para poneros un poquito en contexto de lo que vamos a hablar en primer lugar pues contaros un poco ¿no? que en el fondo cuando se está trabajando a nivel preclínico ¿no? en descubrimiento de fármacos normalmente tenemos como dos itinerarios pues muy habituales ¿no? Uno de ellos que es el que está aquí en el panel de arriba de acuerdo que es el cribado fenotípico pues tenemos de base un modelo de enfermedad que es biológicamente complejo en el que hay pues como veis muchos puntos de intervención que están representados por estas bolitas de aquí en este tipo de cribados cuando nosotros bloqueamos algunos de estos puntos de intervención lo que ocurre es que da un fenotipo digamos diferencial y en este tipo de aproximaciones es relativamente razonable encontrar una buena tasa de positivos primarios de moléculas prometedoras y lo que suele retrasar o ocupar bastante el tiempo hasta la validación preclínica es esto que pone aquí ¿no? que es la validación del efecto terapéutico es decir interrogar y tener la respuesta de que está dando en una diana concreta en un punto de intervención concreto es una aproximación pues bastante empírica podríamos decir luego tenemos aquí en la parte de abajo ese segundo itinerario también clásico ¿no? que es el de el diana específico aquí tenemos pues solo un mecanismo molecular de acción posible prácticamente que es porque tenemos solo un sistema muy reduccionista solo tenemos la diana y aquí pues es pagamos el precio de que es más difícil encontrar una molécula específica que haga su efecto una molécula prometedora pero a cambio tenemos algo que es muy útil que es que una vez que ya hemos identificado esta molécula el hacer iteraciones sucesivas por herramientas como que son muchas más racionales como la química médica la estructura la relación estructura actividad podemos mejorar 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 esta molécula hasta que en un momento dado extrapolamos ya en un contexto ya de un modelo biológicamente relevante lógicamente durante la pandemia tanto las farmas como instituciones de nuestro tipo y más académicas pues han ejercido estos dos tipos de modos de drug discovery ¿no? sobre todo sobre bibliotecas de reposicionamiento ¿verdad? porque esta biblioteca de reposicionamiento se escriban moléculas que tienen unas características muy concretas ya son digamos seguras hasta cierto punto ¿no? y bueno claro la utilidad de este tipo de aproximaciones es que gracias a descubrir inhibidores de hecho se ha contribuido a dilucidar a un nivel mucho más molecular y particular recogiendo un poco el guante también de lo que estaba hablando Antonio Osuna en su magnífica charla anterior de que bueno estos inhibidores permiten caracterizar más al detalle este ciclo de vida a nivel molecular del COVID y por qué no de saber cuáles son los puntos de intervención más adecuados desde el punto de vista terapéutico para desarrollar terapias que complementen a la magnífica labor que ya de por sí han ejercido el desarrollo de las vacunas ¿no? a todos nos son el receptor AC2 del que hablaba Antonio antes luego más abajo aquí tenemos por ejemplo las proteínas no estructurales de acuerdo de ellas como veis en esta lista de aquí hay un buen puñado de inhibidores de descritos y sí que es verdad que han puesto en relieve por ejemplo que de todas ellas la PLPRO la proteasa principal parecía que por lo menos para el SARS-CoV-2 en concreto es una diana más adecuada que las demás y luego conforme nos vamos yendo a la relación del COVID con otros compartimentos celulares el empaquetamiento y el egresado los eventos moleculares están menos caracterizados y no nos sorprende porque en esos estadios hay menos inhibidores de escritos y es uno de los agujeros de conocimiento que nosotros hemos intentado en la medida que podemos llenar ya teniendo este contexto y sabiendo que nosotros vamos a hablar en esta charla de un par de las aproximaciones que tenemos basadas en diana diana específica en primer lugar os vamos a contar lo que hemos hecho en una diana más clásica como es la M-Pro3CL de acuerdo y en otro caso os vamos a contar sobre una diana un poco más exploratoria todavía por validar para la que hemos generado también un modelo de cribado y hemos tenido algunos de los inhibidores sin más dilación pues bueno en este primer caso en el de los inhibidores de la M-Pro3CL para nosotros es un caso muy importante muy paradigmático porque bueno en el fondo esto pues culmina un desarrollo que es la puesta a punto desde Fundación Medina de su propio laboratorio de producción de proteínas recombinantes y que al fin y al cabo ya conseguimos producir esta proteína pura como vemos aquí en esta calle y producirla en una cantidad de batch grande de manera que los screening los cribados de alto rendimiento que hiciéramos después fueran con un batch homogéneo lo más reproducible es posible en este caso como vemos aquí en el diagrama del centro de la diapo lo que tenemos es la primera herramienta que nosotros pusimos a punto para el cribado a nivel de proteína que se basa en la técnica de termofluor el termofluor básicamente se basa en una sonda florecente en hacer una rampa de temperatura sobre la proteína y entonces lo que ocurre es que obtenemos un observable que es el punto medio de esa curva de desplegamiento que nos reporta se llama TM temperatura media y nos reporta sobre la estabilidad de la proteína entonces sometida a esta proteína en cada uno de los pocillos a la unión a un fármaco o a un potencial fármaco si la TM se mueve a la izquierda tenemos un desestabilizador de la estructura de la proteína y si se mueve hacia la derecha tenemos un estabilizador bueno con este pequeño con esta pequeña anotación ya deciros que nosotros directamente extrapolamos al formato de 384 pocillos miniaturizado todo lo automático que se puede y lo que llegamos es a un resultado muy bueno que es que el método pues era eficiente como vemos aquí con una de las moléculas la quercetín que ya estaba caracterizada en modelos más fenotípicos como un posible fármaco anticovid o como un precursor adecuado aquí vemos como la TM precisamente de la proteína sola con DMCO y en relación dosis-respuestas vira hacia la izquierda diciendo que teníamos un buen control para hacer nuestros cribados y lanzarnos ya a lo que se llama al alto rendimiento entonces bueno pues eso en cuestión de unas pocas horas se criban unas 350 moléculas a la vez y en el cabo de unas pocas semanas ya tuvimos unos seis candidatos de los que tiramos adelante para esto contamos con Mer que nos proporcionó esta biblioteca en un proyecto de colaboración de pequeñas moléculas con cierta apariencia farmacológica que era un buen punto de partida para estresar nuestra plataforma de cribado y ver su rendimiento seis moléculas en una semana una tasa de positivos pues bastante decente aquí tenéis uno de ellos esto también en el panel A es un termofluor como el que enseñábamos antes simplemente que aquí tenemos la derivada de la señal porque el punto de inflexión aparece como un máximo y es como más claro aquí vemos precisamente como el compuesto 97A ejerce un claro efecto desestabilizador permitía validar luego ya en el B lo que vemos es precisamente en un modelo relativamente más funcional en el que la proteasa M-Pro3CL degrada el péptido señal que facilita la replicación de la maquinaria de virus en el concepto fisiológico aquí en un modelo de tubo de ensayo efectivamente inhibe esa actividad de la enzima luego ya teníamos algo más funcional pero claro estábamos en el tubo de ensayo y entonces claro lo siguiente que nos planteábamos era vamos a irnos a un contexto más biológico a ver si esto tiene sentido aquí el buen hacer de mi compañera Carmen Ramos en la parte de células y también en colaboración con el López Neira con el laboratorio de Dolores Pakanoska pues nos pusimos en primer lugar a ver la toxicidad de este compuesto a la concentración activa en células de pulmón y vimos que bueno que tenía proyección y luego ya en un ensayo CP que es el que vemos aquí en el panel D vemos que hay una actividad real antiviral en un modelo subrogado en este mismo tipo de células con beta coronavirus virus C43 y lo bueno es que de una forma pues relativamente ortogonal detectando por inmunofluorescencia vemos que el tratamiento de estas células con el inhibidor respecto al control pues se ve una titulación del virus más baja y por tanto diciéndonos que el efecto que veíamos en el otro modelo es real ¿no? Este resultado es interesante porque a raíz de conversaciones que hemos tenido con otros colaboradores y que esta es la literatura un poco PLPRO que es la proteasa principal pues parece que tiene más proyección terapéutica que M-PRO por lo menos para SARS-CoV-2 entonces al ver que aquí nosotros vemos un efecto en un modelo OC43 pues bueno arroja respuestas interesantes sobre el rol y el peso específico que tiene esta M-PRO en el caso de OC43 y nos pareció un resultado bueno y convergemos hasta este resultado de empujar el compuesto el inhibidor a algo ya más funcional en una ventana de tiempo de trabajo pues bastante fue bastante reto esto ya pasamos al segundo caso de acuerdo que aquí tenemos una diana que está un poco menos clásica un poco más novedosa que es la diana mitocondrial TOM70 de acuerdo que en condiciones normales la asociación de este TOM70 con la chaperona HCP90 lo que facilita en condiciones normales una activación de una respuesta inmune celular que es importante y sin embargo lo que ocurre es que el SARS-CoV-2 SARS-CoV-1 también hasta cierta medida ha evolucionado para que su proteína estructural Open Reading Frame 9 secuestre a TOM no se encuentre con esta chaperona y se bloquee la producción de interferón 1 y esto esté asociado a algunos de los síntomas de COVID que se consideran pues severos también resaltar un poco que en este proyecto más exploratorio pues tuvimos la participación realizando su TFM de dos alumnos del Master Bio Enterprise y esto es interesante del Master Bio Enterprise de la UGR porque bueno pone en relieve que hay una sinergia muy positiva en el PTS entre los distintos nodos y los distintos actores la universidad los labs la empresa y bueno pues es una colaboración pues fructífera y un desarrollo en este caso interno que viene desde Medina sin más pues nada deciros que otra vez en cuestión de pocas semanas desde que diseñamos los plámidos tal conseguimos ya producir nuestra proteína aquí está el caso de TOM70 pura también Open Reading Frame y pusimos a punto nuestra plataforma de cribado para ver si éramos capaces de bloquear con moléculas relativamente sencilla esta interacción y a las pocas semanas ya teníamos nuestros cuatro cabezas de serie que están aquí representados a nivel de dosis y respuesta y bueno hasta donde nosotros sabemos esto representa la primera plataforma de cribado de alto rendimiento para encontrar inhibidores de esta interacción tan atractiva y estos son los cuatro primeros inhibidores los primeros de su clase hasta donde nosotros sabemos acorde con la literatura que se han postulado y que ahora ya hemos entrado en una nueva fase de validación en la que tenemos previsto primero ver su efecto en el subrogado de OC43 también tenemos previsto enviarlo a China un colaborador que parece dispuesto a ver esa correlación que puede haber entre la restauración del interferón el efecto que puede tener también bloquear la interacción esta en el empaquetado y el egresado del virus y bueno son resultados muy prometedores bueno para esta Diana sobre todo también queríamos hablaros de ella porque se prevé que se tenga un recorrido más clásico que en el caso de la proteasa lo interesante de lo que le confiere este recorrido más largo entre otras cosas esa es la capacidad que tiene la tecnología que hemos utilizado de HTRF para ser compatible con nuestras colecciones de productos naturales de origen microbiano la tecnología de HTRF lo que ocurre es que de estadio muy temprano permite detectar moléculas interferentes y poco específicas de verdaderos inhibidores por esa deconvolución de esa señal de emisión de fluorescencia dual que ejerce y esto es muy interesante para no perder el tiempo con moléculas que realmente no son prometedoras puesto que el extracto es el extracto microbiano es una matriz compleja y hay que esforzarse mucho para encontrar verdaderos verdaderos activos haciendo la metodología bien esta la permite y no lo permite en otras tecnologías pipia y mucho más clásicas sin tener tiempo ya para entrar en demasiado entre sí de ojos técnicos deciros que hemos sido capaces de adaptar esta tecnología y que precisamente cuando por primera vez conseguimos compatibilizarlo y lo dimos la comunicación en un congreso de un contexto europeo pues precisamente recibimos el premio a la mejor charla en la categoría de productos naturales para descubrimiento de fármacos y claro como ahora estamos trabajando con nuestra colección se está hablando aquí de generar propiedades intelectuales nuevas y propias y un espacio químico que ese reposicionamiento que viene dominando los cribados realizados por tanto académicos como privados durante la pandemia no se puede llegar claro este esfuerzo de cribar productos naturales por técnicas proteína a proteína es un esfuerzo pues grupal significativo aquí tenéis algunos de los que han participado de forma muy activa en este tipo de proyectos que esperamos pronto converja hacia nuevas fórmulas moleculares y desde luego no al alcance de la química y la farmacología de reposicionamiento entonces bueno simplemente ya fuera de tiempo simplemente por hacer un pequeño wrap up ¿no? pues durante la pandemia hemos nos hemos centrado en dos de estos casos lo que pasa es que esas seis moléculas que hemos encontrado para la M-Pro3CL hemos demostrado ¿no? que podemos trabajar a este nivel recombinante y a nivel de cribado de alto rendimiento con técnicas proteínas o proteína a proteína en este caso hemos llegado a encontrar inhibidores que son eficientes a la hora de bloquear con capacidad antiviral el beta coronavirus C43 y en este segundo caso y esto es lo interesante hemos podido volver a repetir el esquema en unos tiempos de desarrollo prácticamente récord y lo que es más importante que hemos encontrado una plataforma de cribado una tecnología que permite extrapolar cribado de extractos de origen microbiano que es una tecnología de vanguardia y de la que esperamos salgan productos naturales que superen las limitaciones como fármacos de lo que han arrojado hasta ahora las campañas de reposicionamiento y sin más pues nada pues muchísimas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias Francisco en tiempo muy bien estupendo y sobre todo felicidades por esa gran colaboración que tenéis entre nuestro centro con centro de investigación como es López Neira con la universidad con la participación de alumnos de máster etcétera de verdad felicidades porque creo que es un modelo al que tenemos que tender todo Muchísimas gracias Sí, de eso se trata de encontrar las mejores sinergias posibles y aprovechar este entorno tan privilegiado Totalmente ¿Alguna pregunta para Francisco? Podéis levantar el audio podéis hacerle por el chat Bueno, pues como va a estar aquí cinco minutos más hasta que se vaya si queréis alguna pregunta se la podéis hacer por el chat Muchas gracias de verdad Nada, yo lo único es aprovechar simplemente que esto se ha quedado fuera de la presentación para entrar en el tiempo Nosotros también formamos parte de una red europea que se llama EU Open Screen ¿De acuerdo? En la que nosotros somos un centro de cribado de alto rendimiento somos un partner de screening y ahí también hemos trabajado en colaboración con Promega la empresa Promega en la implantación de una tecnología que se llama NanoBread para hacer cribado de alto rendimiento ya en un contexto más celular y con una diana de inflamación del inflamasoma en el RP3 que también es muy interesante y estamos ya con los primeros inhibidores y una vez más en tiempo récord de meses desde la puesta a punto hasta ahora ya tenemos algunas moléculas candidatas que esperemos se puedan probar y que puedan ser en el futuro o quien sabe ojalá útiles para tratar ese efecto ahí colateral que sigue coleando un poco que es la tormenta de citoquina que le ocurre a determinados pacientes COVID nada muchas gracias Estupendo pues muchísimas gracias pues pasamos ahora a Carmen Martín Sierra ella viene de Genio de la empresa también NanoChenbio y ella nos va a hablar de la implementación de la tecnología DGLT-TM a la detección de ARN viral del SARS-CoV-2 a través de una plataforma colorimétrica por Spintube asociada a una aplicación en dispositivos Android Carmen cuando quieras Vale pues voy a pasar a compartir pantalla Decidme si la veis Sí perfectamente Vale Muchas gracias Vale pues muchas gracias Oscar por la invitación y por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo Como has dicho se trata de la implementación de la tecnología DGLT-TM que es de la empresa Destina para la detección del ARN viral del SARS-CoV-2 a través de la plataforma colorimétrica Spintube asociada a una aplicación para dispositivos Android Son muchas cosas pero las iré desglosando para que sea más sencillo Este es un proyecto de la Junta de Andalucía para el grupo Nano que envío que es de la Universidad de Granada pero estamos en Genio y además es en colaboración con la empresa Destina Vale Bueno pues vamos a empezar por la introducción no voy a introducir lo que es el SARS-CoV-2 porque lo ha introducido muy bien Antonio Suna y Francisco Castillo yo también y porque a estas alturas de la película creo que todos lo conocemos bastante pero bueno voy a introducir los test de detección que hay del SARS-CoV-2 que aunque todos los conocemos por poner un poco en contexto los test se distinguen entre si detectan los antígenos de superficie del virus o su material genético que sería el ARN del virus entonces ahora sí el test GOL estándar que todos conocemos es la QPCR la RT-QPCR que se basa en la detección de la ARN viral entonces en este caso pues la muestra se inactivaría se haría una extracción del RNA viral después se haría una retrotranscripción que es convertir esta molécula de ARN en CDNA que será la base de la QPCR luego se haría una amplificación exponencial y aparecerían los famosos ciclos de la QPCR cuanto más material de partida haya al principio antes empezara este ciclo a entrar en fase exponencial y antes aparecería y cuando cruza cierto umbral se determina el ciclo en el que empieza la fase exponencial entonces cuanto más material de partida haya antes aparece y si no hay pues negativo en el caso de los test de antígenos se basan en tiras de flujo lateral que se dice en este caso lo que se detecta son antígenos de las proteínas de superficie del virus entonces en este caso es una tira en la que se pone la muestra aquí al principio y hay unos anticuerpos conjugados a nanopartículas de oro si está el antígeno del virus el anticuerpo se uniría aquí al antígeno y entonces empezaría a correr a través de la tira cuando llega a la banda de test line aquí hay otros anticuerpos contra el antígeno y se quedarían detenidos aquí en la tira y los anticuerpos que no hayan reaccionado con nada seguirían avanzando hasta la tira de control de manera que si no había antígenos en la muestra pues solo tendremos la banda de la tira de control y si sí que teníamos virus y había antígenos aquí en la muestra pues tendremos dos bandas la del T y la del control entonces pues ventajas de la QPCR pues que es muy sensible y que es muy específica que permite la detección del virus en muestras más tempranas que los test de antígenos y sobre todo pues con la cantidad de nuevas variantes que han ido apareciendo pues que permitiría adaptarse para detectar nuevas variantes identificar qué variantes del virus ha infectado a una persona las desventajas pues el tiempo el tiempo que conlleva llevar todo el proceso los reactivos que son caros que se necesita personal preparado y se necesitan equipos caros y gente que sepa manejarlos y en contra las tiras de flujo lateral de detección de antígenos hombre son específicas son menos sensibles que la QPCR pero tienen como ventaja que son de bajo coste que los resultados se obtienen rápidamente y que se pueden realizar pues en cualquier sitio no necesitas un laboratorio altamente capacitado ni maquinaria especializada y como desventaja pues eso que son menos sensibles y que no te permiten diferenciar variantes entonces nuestra idea es hacer una combinación de estas técnicas y que darnos lo mejor de cada una que sería detectar el ARN viral pero mediante un ensayo que sea de bajo coste y que sea sencillo y rápido que se pueda hacer sin necesidad de un equipamiento caro ni de personal altamente cualificado para ello os voy a presentar la tecnología DGL-TEC que es de DECINA que se basa en el uso de química dinámica esta tecnología emplea análogos de ácidos nucleicos en los que se utiliza una sonda de detección que es de PNA es un es un análogo de un ácido nucleico que es como tiene un esqueleto pestídico en lugar de azúcar como los ácidos nucleicos y en el caso de estas en concreto tienen una posición en blanco de manera que cuando se produzca la hibridación en esta posición en blanco solo se incorporará la núcleo base complementaria a esta cuando se produzca la incorporación de la núcleo base complementaria se reducirá esto químicamente para que se quede aquí fijada y la característica es que estas núcleo bases llevarán un TAP o un reporte de manera que podamos detectar que núcleo bases se ha incorporado aquí os voy a poner un vídeo de la empresa que lo explica mejor que yo decidme si lo viste si perfecto bueno he dicho sí porque se escuchaba un ruidito pero ahora mismo es como una especie de musiquilla no lo estáis escuchando bien Oscar no es que he empezado a escuchar y pensaba que se iba a escuchar bien pero ahora mismo lo que se escucha es una especie de musiquita y ya está de todas formas lo tienes silenciado sí lo acabo de silenciar porque si no lo oí pues lo cuento yo eso básicamente es lo que os he explicado pero en tridimensional que se entiende un poco mejor la sonda que se llama DGL tiene una posición en blanco entonces cuando se hibrida con su molécula complementaria en este caso y la aplicación de la empresa es para micro ARN pues se incorporaría la núcleo base complementaria a esta posición que queda libre y tiene una etiqueta que en este caso tiene biotina de manera que se puede incorporar estrestavidina con un reporte con un fluoróforo por ejemplo y detectarlo pues en distintas plataformas básicamente es eso en nuestro caso además vamos a hacer un vamos a reportar la detección de una manera diferente vale en el caso del video pues los reportes que se utilizaban eran con fluorescencia pero para poder utilizar una plataforma que sea de bajo coste se va a utilizar el dispositivo StingQ de la empresa que es un tubo pequeñito con una columna entonces tiene una membrana de nylon donde se van a inmovilizar las sondas DGL estarán inmovilizadas en forma de puntos de manera que cuando se incorpore la núcleo base complementaria a la posición en blanco estará unida biotina entonces añadiremos estrestavidina unida fosfatasa alcalina y de manera que se produzca una reacción colorimétrica cuando añadimos el cromógeno se produce una reacción colorimétrica si esta incorporación ha sucedido y se vería lo que veis en la imagen que son unos puntos de color que tendrán mayor intensidad si hay más moléculas que han reaccionado entonces la empresa había desarrollado esto para detectar micro ARN o moléculas más pequeñas pero claro el ARN del SARS-CoV-2 es de unas 30 kilobases 30.000 bases entonces eso a priori era una desventaja porque no sabemos si una molécula tan grande va a dificultar la hibridación de la sonda y lo primero que se pensó es intentar hacer esta desventaja una ventaja de manera que si tenemos una molécula tan grande vamos a intentar diseñar varias sondas contra distintas regiones del virus de manera que si una sonda contra una región del virus produce una señal X pues si ponemos 10 sondas contra 10 regiones diferentes del virus por cada molécula de ARN que haya la intensidad será mayor si ponemos 10 sondas pues se debería incrementar en un orden de magnitud entonces esto me lleva ya a la parte experimental a la primera optimización del ensayo entonces a ver si explico bien lo que estáis viendo esto representaría el tubo y arriba en la parte de arriba se explotaría el control positivo que simplemente para comprobar que el ensayo ha funcionado bien los dos puntitos de arriba es la sonda contra una región del virus una sonda individual contra una región del virus y abajo tenemos una mezcla de sondas contra distintas regiones del virus a la izquierda están espoteadas a una mayor concentración y a la derecha están espoteadas a una menor concentración entonces esto para validarlo se enfrentó a oligos de ADN complementarios a las regiones de la sonda de manera que comprobamos que efectivamente cuando tú espoteabas la mezcla de sondas la intensidad de señal era mucho mayor que las sondas individuales esto se comprobó con cada una de las sondas que se habían validado previamente confirmando la teoría de que la mezcla de sondas produce una mayor intensidad de señal y mejora el límite de detección intentamos ver el límite de detección de la técnica y aunque llegamos a ver oligos a una concentración de 20 picomolar si es verdad que el negativo que sería agua en este caso daba un poquito de señal entonces tenemos que trabajar un poco tanto en eliminar esta señal del agua nuestra idea era trabajar con muestras de saliva por la facilidad de obtención de este tipo de muestras y entonces decidimos validar la matriz entonces repetimos este tipo de experimentos pero en lugar de en un buffer o en agua lo que hicimos es un spiking de los oligos de ADN en muestras de saliva de donantes sanos y se hizo un spiking a distintas concentraciones a 1 anamolar a 100 picomolar 50 10 y tuvimos una grata sorpresa de ver que los negativos la señal inespecífica se eliminaba bastante al utilizar saliva como matriz entonces bueno en principio una ventaja de este sistema entonces decidimos hacer una segunda validación en lugar de con oligos de ADN pequeñitos con moléculas de ARN más grandes vale para ello utilizamos un sistema de transcripción in vitro en el que tú pones un producto de PCR se hace una transcripción in vitro le tienes que añadir una región promotora de la polimerasa que vayas a utilizar y se transcribe el DNA a en nuestro caso de material de partida teníamos el ARN de muestras de pacientes con COVID que tuvimos que convertir a CDNA después amplificamos por PCR los fragmentos que nos interesaban de las regiones complementarias a nuestras DGL son las DGL pero incorporando en los primers la región promotora de la polimerasa T7 para poder hacer la transcripción in vitro y en el primer reverse una zona poli-T para incluir una zona poli-A al final de cada RNA para que fuesen tipo RNA mensacero entonces primero hicimos las PCR para sintetizar los templates los ADN que se iban a transcribir incorporando esta región promotora y se comprobó su tamaño por BioAnalyzer y después se realizó la transcripción un litro de los distintos fragmentos para los distintos targets y se comprobó también su tamaño por BioAnalyzer entonces se hicieron fragmentos de entre 2000 y 1000 bases a pesar de bueno de ser como eran fragmentos de bastante tamaño para la utilización de nuestra tecnología es necesario fragmentar entonces comprobamos que incubando estos fragmentos en 95 grados a distintos tiempos se fragmentaban lo comprobamos por BioAnalyzer y quisimos comprobar si éramos capaces de detectar estos fragmentos de ARN producidos in vitro en nuestros dispositivos de SpinQ entonces hicimos un spiking en saliva de estos fragmentos de ARN sintéticos y comprobamos el efecto del tiempo en la fragmentación entonces a 5 minutos bueno en ambos casos se detectaron a 5 minutos de una señal y fragmentando 30 minutos la intensidad de la señal fue mayor y bueno en el caso de los negativos pues continúa siendo la señal negativa bastante limpia probamos 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 a hacer un spiking a distintas concentraciones de nuestros ARN desde 400 picomolar a 8 picomolar y hombre a 20 picomolar sí que se ve un poquito la señal pero es verdad que ya 8 prácticamente no se detecta y comprobamos también que si no fragmentamos nuestros ARN no se detecta entonces pasamos a hacer un printing profesional de nuestra mezcla de sondas que nos extintió porque la idea bueno pues es que eso sea algo así tipo un símbolo positivo y cuando cuando es negativo pues que haya unos puntos de control pero que no salga ese positivo y probamos otra vez la validación del límite de detección llegando a detectar incluso hasta 1 picomolar y entonces pasamos a la validación 3 que sería con muestras reales de saliva que nos las proporcionó el biobanco entonces teníamos muestras de salida de pacientes COVID positivos y muestras de salida de individuos sanos entonces la idea era inactivar las muestras y tratar de hacer una detección directa con nuestro dispositivo Stunty y además desarrollar una aplicación que pudiese hacerle una foto a nuestro Stunty y determinar si la muestra era positiva o negativa bueno hicimos QPCR de las muestras que teníamos de salida y nos quedamos con las muestras que habían amplificado primero para el gen N1 de COVID para tener las muestras que tenían más carga viral y probarlas con nuestra tecnología y bueno pues esto estamos en tiempo ya ¿vale? ah perdón sí que bueno podemos observar una pequeña señal en los casos positivos pero es verdad que la señal es muy muy débil y bueno en colaboración con el grupo de Alberto Palma se desarrolló una aplicación que funciona le hacen una foto al tubo y si detecta que es positivo pues confirma que es positivo pero lo que pasa es que si la señal es demasiado débil pues el test falla entonces pues como conclusiones pues que hemos podido desarrollar unas ondas DGL con la tecnología de química dinámica capaces de detectar la RNA viral del SARS-CoV-2 y que son funcionales se han validado tanto con oligos de ADN como con RNA producido in vitro y un poco con muestras de pacientes que hasta donde alcanza nuestro conocimiento este sería el primer ensayo de diagnóstico que permite la detección del RNA del virus sin necesidad de hacer extracción de ARN y sin necesidad de amplificación ni de uso de polimerasas utilizan un dispositivo de bajo coste como son los dispositivos StingQ y también comprobamos que nuestra prueba de concepto de que la mezcla de sondas mejora el límite de detección de la técnica respecto al uso de una única sonda individual y como futuras perspectivas pues obviamente necesitamos optimizar el protocolo para intentar mejorar esa señal positiva con muestras biológicas y eliminar cualquier posible background en los negativos y bueno que el desarrollo de esta tecnología permite adaptar esta plataforma tanto para nuevas variantes del virus como para posibles virus que puedan aparecer y ya está gracias por vuestra atención muchas gracias Carmen vale pues si tenéis alguna pregunta yo sé que te quería preguntar cuál es la cuál es la principal dificultad para poner este tipo de productos en el mercado porque la verdad es que tiene muy buena pinta tanto por el nivel de detección como por la sencillez el no tener que utilizar maquinaria etcétera suena muy bien y además suena muy bien sobre todo en los sitios donde no se tenga infraestructura donde no se pueda hacer como aquí que podemos ir al hospital y la verdad es que el hospital ha hecho una gestión maravillosa de la detección pero claro a través de PCR a través de test que llevan mucha más maquinaria y que son por supuesto mucho más caros claro o sea como idea a mí me parecía muy buena idea porque eso te permite hacer un screening a través de un ensayo sencillo y hombre con la especificidad de poder detectar la molécula de ARN que incluso puedes hacerlo adaptado a las nuevas variantes que surgen nuevos cambios pues tú cambias la secuencia de la sonda y ya está pero hemos tenido problemas con eso con el límite de detección de la técnica porque al final hombre no puedes competir con una técnica en la que amplifica ese material genético ¿sabes? nos está costando sobre todo eso conseguir llegar a límites de detección más bajos pero siempre es mejor pero siempre será mejor que un tetantígeno en nivel de detección claro en mi opinión sí en mi opinión sí porque al final cuando utilizas anticuerpos puede haber reactividad cruzada y siempre te fías menos ¿no? pero claro sobre todo nuestro límite está siendo el límite de detección y luego un poco también esa fragmentación porque en mi opinión esperamos tener una señal más amplia y al no verla yo creo que es en parte porque claro una molécula de 30 kilobases por ahí es como que está dificultando mucho la hibridación que se encuentre en la sonda y su secuencia complementaria entonces intentar conseguir limpiar esa muestra de alguna manera o complementarla mejor o algo ahí para optimizar ese protocolo sería lo suyo en mi experiencia mi corta experiencia pues muchísimas gracias si tenéis alguna pregunta y si no pues también la podemos hacer un poco después muchísimas gracias Carmen pasamos ahora a Francisco Gámit que es profesor de la Universidad de Granada del Laboratorio de Nanorelectrónica del CITIC de la Universidad y también del IBS él no va a hablar de los sensores de grafeno para el diagnóstico precoz de COVID y supongo que de la colaboración que se empiezo con Antonio Osuna que ha sido el primero que ha intervenido Francisco muchas gracias gracias Oscar gracias se me oye bien ¿verdad? sí bueno voy a compartir la pantalla perfecto perfecto muy bien pues primero que muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar el trabajo que hemos venido desarrollando durante estos estos dos años como bien dice Oscar este trabajo es una colaboración con el grupo de Antonio Osuna y con el grupo de Francisco Santoyo la idea que nosotros manejábamos antes de era de desarrollo de los sensores para el diagnóstico precoz la idea del de bueno esto es un poco el esquema de mi presentación la idea del diagnóstico precoz como bien sabéis y os voy a explicar yo a vosotros de esto es que bueno que si uno hace un diagnóstico precoz de una enfermedad en la primera etapa de su desarrollo pues generalmente el pronóstico es mucho mejor en cuanto antes se diagnostica la enfermedad para que el diagnóstico sea digamos viable sea efectivo necesitamos detectar de una manera muy simple y sobre todo no invasiva básicamente utilizando fluidos señales que nuestro organismo emite cuando aparece antes de que aparezcan de esa enfermedad antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos y eso era digamos en principio la idea que 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 estábamos manejando antes de que apareciera el COVID es decir que este trabajo nosotros lo empezamos en principio trabajando con sensores de silicio a finales del año 2011 2012 y la idea incluso de desarrollar algunos sensores para el diagnóstico del papiloma y bueno vimos que había un determinado problema un poco relacionado con lo que decía la esta persona última que ha intervenido el tema de el poder bajar el límite de detección uno de los problemas que lo encontrábamos en aquella cuando utilizamos sensores de silicio precisamente ese que el límite de detección encontramos con un suelo de ruido que procedían de señales que de guía específica del propio del propio material por eso era lo de pasarnos a materiales que pudiesen darnos una sensibilidad mayor como digo en cualquier caso las señales que había que detectar eran señales de naturaleza o son de naturaleza muy diversas que podían ser por ejemplo gases concentraciones de algún tipo de proteína o la presencia de esa proteína anticuerpos relaciones enzimáticas biomoléculas etcétera entonces en definitiva bueno y además para que para que el diagnóstico precoz sea eficiente necesitamos que todos esos sistemas para detectar esas señales tenían que ser sistemas muy simples que no necesitaran el concurso de ni un laboratorio muy especializado ni tan siquiera personal especializado y que fuesen también aparte de muy sensible y específico para que no nos den falsos positivos para que para que puedan detectar como decíamos antes umbrales muy muy bajos incluso necesitamos también que sean muy baratos o sea que se puede distribuir sin coste sin mucho coste a la población porque la idea era que se pudiesen hacer de manera masiva a grandes grupos de población y eso nos llevó a pensar en el tema de los biosensores ¿por qué los biosensores? bueno porque un biosensor es una herramienta analítica que nos permite traducir un evento de reconocimiento biológico en una señal electrónica fácilmente medible y procesable nosotros en electrónica sabemos manejar muy bien las señales yo tengo una señal de cualquier tipo convertida en una señal electrónica hoy la podemos procesar utilizando cualquier tipo de bueno incluso como decía como había mostrado nuevamente la compañera anterior utilizando un móvil o sea podemos procesar la información podemos filtrarla podemos almacenarla podemos enviarla a cualquier parte del mundo pero necesito que la señal que yo estoy detectando podemos convertirla en una señal eléctrica y eso es lo que hace el biosensor el biosensor utiliza o parte de una serie de intenta determinar una serie de analitos para ello nosotros tenemos que algún tipo de mecanismo de bioreconocimiento que puede ser la violación de un DNA o puede ser la reacción antígeno-anticuerpo puede ser la reacción de una enzima y las señales que eso produce debemos de alguna manera convertirla en una señal esas señales pueden provocar bien un cambio de una señal óptica o una señal electroquímica puede ser una señal eléctrica y todo eso tenemos que convertirlo en una señal finalmente eléctrica que podamos procesar y eso es un poco lo que nosotros hemos ido haciendo la base de funcionamiento y por ejemplo en el caso de los elementos bioreceptores como digo podía ser un mecanismo de anticuerpo antígeno podría ser la hibrilación de una cadena de DNA con su complementario o la acción de una enzima habremos algunos ejemplos ahora a continuación de cada una de estas cosas entonces la segunda parte importante en un biosensor es el tema del transductor es decir hay que convertir la señal de tipo biológico en una señal más fácilmente manejable como digo y este es el elemento que va a dar sensibilidad al sensor tipos de ejemplo puede ser una señal óptica como muestro aquí en el que uno tiene un determinado sistema en el que como ve aquí hay una señal de anticuerpo que se van a ligar con el antígeno correspondiente cuando eso ocurre la señal de luz con la cual estoy iluminando determinada superficie donde hemos pegado previamente los anticuerpos me hace modificar el ar de luz reflejado y de esa manera yo puedo determinar cuando se ha producido o si se ha producido o no la relación anticuerpo-antígeno y así con el resto de mecanismos de bioreconocimiento que decíamos antes otro ejemplo puede ser la electroquímica y otro ejemplo es el que nosotros vamos a explotar utilizando láminas de gafeno que es el término de medir carga eléctrica cuando se produce una reacción de un anticuerpo con un antígeno cuando se produce una reacción de una cadena de ADN con su complementario se modifica la carga de la molécula si esas cargas están cercanas de un canal de portadores de carga que constituye por ejemplo la lámina de gafeno como veremos a continuación esa modificación de la carga es detectada por ese canal de conducción y eso es lo que me hace me permite detectar no solamente que se ha producido la hibridación anticuerpo-antígeno sino también en qué cantidad se ha producido de tal manera que me permite no solamente detectar la presencia del antígeno o del anticuerpo sino que también me permite cuantificar la presencia de ese anticuerpo y finalmente una vez que tenemos la señal eléctrica la parte digamos más fácil la parte más era la parte del procesador de señal porque ya se tiene muchísima experiencia como sabemos en todo ese tipo de hipólogos podemos hacer cosas en electrónica impensable hace unos cuantos años por lo tanto la idea sería esa desarrollar un sistema y ahí era donde trabajábamos en el grupo con los grupos que mencionaba al principio del profesor Antonio Osuna y del profesor Francisco Santoyo la idea era nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio de nanoelectrónica el sensor de grafeno ese sensor de grafeno se trafiere a los grupos de química que son los que modifican la superficie para hacerla sensible con las moléculas que queremos que queremos detectar y finalmente los grupos de biología el grupo Antonio Osuna es el que ha desarrollado las sendas o las dianas que hemos pegado que los químicos pegan en el superficie de grafeno finalmente nosotros hemos desarrollado también un equipo de medida portátil de tal manera que cuando nosotros colocamos el sensor en ese equipo de medida portátil simplemente pulsando una tecla somos capaces de como digo no solamente detectar si la presencia en este caso del virus o del anticuerpo porque veremos que hemos trabajando presiones podemos también cuantificar qué cantidad de virus o qué cantidad de anticuerpo tenemos en la muestra analizada bueno como digo para que el diagnóstico precoce sea eficiente necesitamos que el transductor ese que convierte la señal biológica en una señal en una señal eléctrica o electrónica sea capaz de detectar señales muy débiles una vez que yo haya detectado la señal posteriormente la podemos amplificar la podemos filtrar podemos hacer una vez que tenga una señal electrónica podemos hacer grandes o sea muchas cosas con ella pero ahí no me preocupa el tema del límite de detección siempre cuando yo pueda ser capaz de detectar la señal débil porque la puedo amplificar la puedo procesar sin ningún problema lo primero que necesitamos para detectar esas señales muy débiles es que tener materiales en los que tengamos porque lo que voy a detectar son cargas materiales con una relación superficie de volumen muy grande y eso es lo que me dan los materiales bidimensionales y en particular el grafeno y no solo el grafeno nosotros estamos trabajando en materiales bidimensionales diferentes del grafeno que en algunos determinados casos por ejemplo para sensores de gases para algún tipo de 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 detección de algún otro puede ser más mejor incluso que el grafeno el grafeno es un material simplemente muy rápidamente recuerdo que el grafeno material es un material el grafeno es un material compuesto de carbono puro con átomos organizados en una red hexagonal como se muestra como mostramos aquí en la figura básicamente esa el grafeno se encuentra o el carbono se encuentra en la naturaleza en forma de de alótropos hay dos tipos de de materiales cristalinos formados por por carbono presente en la naturaleza el diamante y el grafeno no tiene que ver macroscópicamente uno con el otro químicamente son exactamente la misma sustancia la diferencia entre ambos es simplemente la forma en que se unen los átomos entre sí los átomos de carbono entre sí en el caso del diamante tenemos enlaces covalentes en las tres direcciones del espacio por lo tanto tenemos unos enlaces muy fuertes el diamante es el material más duro en la cruceza terrestre en la escala de moho el grafito por el contrario los enlaces covalentes en el carbono se producen solamente en el plano mientras que planos con planos se unen mediante fuerzas de Van der Waals que son mucho más débiles por eso cuando el grafito cuando presionamos la punta de un lápiz que está formado de grafito se esfolia se separan esas láminas el grafino no es más que una de esas láminas que forma el grafito esa propiedad ese hecho de que esos átomos de carbono se unan únicamente en un plano o evidentemente en un único plano bidimensional hace que el grafino tenga unas propiedades físicas espectaculares un material más resistente jamás caracterizado propiedades ópticas un material que es transparente prácticamente transparente en todo el espectro visible propiedades electrónicas o conductividad electrónica y térmica espectaculares y todo eso es lo que nos ha permitido utilizarlo es muy sensible al ambiente es decir cualquier carga que ponga en presencia de una lámina de grafino pues se puede detectar por pequeña que sea y eso digamos es lo que nos servía o que utilizamos lo que explotamos para poder detectar esas señales muy débiles que podamos tener y efectivamente digamos esas son las propiedades que utilizamos de grafino para que se convierta o podamos utilizarlo como un bueno un biosensor y entonces digamos esa fue la idea y a partir de ahí simplemente lo que hacemos es funcionalizar como he dicho antes la superficie del grafino vamos dos contactos metálicos para medir su conductividad funcionalizamos la superficie del grafino mediante algunas moléculas químicas que hacen de enlace que hacen de linke y sobre eso se coloca en este caso del ejemplo es una sonda de ácido nucleico pero podemos poner un anticuerpo podemos poner un antígeno podemos poner un microRNA podemos poner un PNA cualquier tipo de molécula que nos pueda servir como elemento diana para el bioreconocimiento digamos este es un poco el esquema del sensor como funciona sobre un sustrato de silicio colocamos nuestra lámina de grafino que está aquí dos contactos metálicos a los extremos y se crea un pocillo donde nosotros vamos a utilizarlo para funcionalizar es decir pegar estas moléculas en esta parte del grafino y luego las reutilizaremos para contener la muestra que queremos analizar dependiendo de la concentración una vez que esté funcionalizado en este caso un ejemplo con una sonda de ADN una vez que esté funcionalizado dependiendo de la concentración de sustancias que queremos detectar en la muestra analizar pues hay un desplazamiento de la curva eléctrica y pues yo digo simplemente con una medida eléctrica somos capaces no solamente de detectar la presidencia sino también de cuantificarla y eso sería un esquema de uno de los primeros sensores que habíamos intentado o habíamos diseñado o fabricar en el cual como veis tenemos los contactos de grafino simplemente está colocado en la cabecera de estos pocillos de aquí estos son los contactos metálicos este es nuestro sustrato que en algunos casos hemos utilizado cuarzo en otros casos hemos utilizado silicio y básicamente la idea simplemente es hacer pasar el líquido por estos canales microfluídicos que también hemos diseñado y ponerlo en contacto con el grafino con una simple medida eléctrica podemos determinar como hemos visto antes en la presencia bueno esos sensores se han fabricado tanto el grafino como los sustratos como todo todo el procesado electrónico se ha procesado en nuestro laboratorio si queréis ver un poco cómo funciona nuestro laboratorio hace unos meses en el mes de noviembre el programa conciencia nos dedicó un programa para mostrar en nuestro laboratorio cómo se fabricaban estos sensores pues simplemente entrando a la página del canal sur podéis buscar el programa conciencia podéis mirar podéis descargar ese programa bueno como digo se han fabricado los sensores en nuestro laboratorio y aquí tenéis algunas fotografías de varios diseños de varios tipos de sensores que los que hemos fabricado en este caso todas son las versiones sobre cuarzo aquí podéis ver los diferentes canales como decía microfluídicos donde se hace pasar la muestra aquí se ven los contactos de oro y los grafinos bueno los sensores en realidad están aquí en este chip ahí son seis los sensores que tenemos puestos de grafeno en este chip son 16 sensores lo que hay y que vamos se va aumentando en este caso para poder hacer medidas de tipo estadístico en una evolución más de estos sensores la idea es que cada uno de estos sensores se utilice con una funcionalización distinta de tal manera que podamos hacer una multiplicación bueno algunos ejemplos mientras que Antonio desarrollaba su complejo inmunológico nosotros íbamos fabricando los sensores pues hemos estado también haciendo algunos tipos de pruebas de medidas con otro tipo de diana en este caso aquí lo que os muestro son algunos resultados de la modificación de la característica de la resistencia del sensor es decir la resistencia que medimos entre los dos contactos metálicos que colocamos a ambos lados de la lámina de grafeno en función en este caso del pH del medio o en función de la concentración la fuerza iónica del buffer que utilizábamos para hacer la medida como veis el dispositivo es bastante sensible hay un desplazamiento de la tensión que aplicamos en el dispositivo por lo tanto las tensiones son fácilmente medibles con dispositivo electrónico otro ejemplo que utilizamos simplemente para la detección y la medida de proteínas en este caso lo que utilizábamos era albúmina de suero bovino disuelta en este caso en TBS aquí vemos también los resultados de cómo se modifica la característica eléctrica del dispositivo simplemente modificando la concentración de proteína que poníamos en el medio otro ejemplo para el cual hemos utilizado el mismo creo que incidir que el sensor es siempre el mismo lo único que cambia es la funcionalización del sensor es decir qué moléculas estamos pegando en cada momento para lo que queramos detectar por lo tanto una vez que hemos optimizado el diseño del sensor la fabricación se hace de manera sistemática y solamente en el momento de funcionalizar es cuando decidimos para qué tipo de enfermedad o para qué tipo de sustancia es la que queremos utilizarlo en este caso aquí hay una medida con glucosa el grafeno no reacciona con la glucosa por lo tanto cuando se hace cuando se ponía en el medio glucosa o no se ponía glucosa pues básicamente no hay ningún desplazamiento de la curva ¿qué hubo que hacer? hubo que funcionalizar la superficie del grafeno en este caso con glucosa oxidasa y la glucosa oxidasa es la que se pega a la superficie del grafeno y en medio cuando en el medio de glucosa la glucosa oxidasa reacciona con esa glucosa la descompone y es el producto de esa reacción química en este caso es el peróxido de hidrógeno de hidrógeno perdón el que nosotros detectamos con nuestro sensor aquí hay unos resultados en los que como vemos a partir de cuando se va modificando la concentración de glucosa en el medio vamos viendo como se va desplazando la curva lo vamos midiendo aquí ya un resultado más cualitativo en función de la glucosa en el medio por eso decía que el dispositivo no solamente me sirve para detectar la presencia de la glucosa sino también para cuantificarla y finalmente ya empezamos a trabajar cuando ya empezaron a llegarnos los complejos y las sustancias y las moléculas sintetizadas o generadas por el grupo de Antonio empezamos a hacer medidas de este tipo de sustancias aquí tenemos algunos resultados con proteína G lo primero que hacemos era como decía antes el problema que teníamos es que el problema que hay el grafeno es sensible a cualquier tipo de carga que pongamos en su superficie por lo tanto independientemente el grafeno no distingue si la carga viene de una molécula o si viene de otro tipo de molécula por lo tanto tenemos que primero hay que colocar la sonda sobre el grafeno y después pasivar muy bien la superficie del grafeno para que solamente sea reactivo en la zona donde estamos colocando las sondas para medir en este caso se utilizó de base este compuesto unos pirenos para funcionalizar la superficie del grafeno después ya una vez que teníamos se les colocó el anticuerpo correspondiente y luego se hizo pasar la proteína para ver que había una respuesta a esa presencia como vemos la superficie cuando no había proteína en el medio pues no hay desplazamiento de la curva la curva es exactamente la misma cuando hay la presencia de esa proteína como vemos hay un desplazamiento de la curva que además se puede cuantificar como digo y se puede medir y finalmente ya pasamos a bueno en tiempo sí esto ya acabando y finalmente como digo pasamos ya a lo que es el trabajo con los virus aquí en el trabajo con los virus nosotros hicimos dos dos versiones porque una vez que teníamos colocados los linkers podíamos bien colocar los anticuerpos y detectar el antígeno o bien podíamos pegar el antígeno y detectar qué tipo de anticuerpos es el que teníamos bueno ya por ser breve aquí hay algunos resultados que habíamos utilizado simplemente utilizando en este caso con funcionalizando con la proteína con la spike del virus y luego haciéndole pasar el anticuerpo como vemos dependiendo de la concentración de anticuerpos que estábamos pasando podíamos detectar la presencia del virus como he dicho antes también un paralelo hemos desarrollado un sistema de medida portátil en el que como veis aquí está la tarjeta esta es una tarjeta de protoboard ya lo tenemos en estado de fabricación a nivel de PCB y ya tenemos los primeros prototipos casi listos para funcionar y distribuirlos en los diferentes grupos para hacer su testeo antes de ir a alguna fabricación mayor o incluso a pedir el sello en la agencia española de medicamentos la validación como veis una versión anterior y una versión un poco más evolucionada esto es totalmente autónomo simplemente funciona con una batería el sensor se introduce por aquí y en la pantalla como veis aquí aparece la medida de una vez calibrado aparece la medida de la concentración y bueno la idea como os decía antes es no ya solamente trabajar en esta parte de escobie sino reutilizar todo lo que hemos desarrollado para hacer una multiplicación de sensores o sea utilizar funcionalizar cada uno de estos sensores que están sobre el mismo sustrato para que actuando sobre la misma muestra y de manera simultánea podamos atestar no solamente una proteína sino a lo mejor una proteína combinada con el acero nucleico combinado con la bajulación de una enzima y podemos de cualquier tipo que podamos necesitar para detectar o para hacer diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad o de lo que podamos utilizar y ya está eso es lo que un poco quería contar muchas gracias Francisco yo creo que nuevamente un ejemplo de colaboración entre instituciones de innovación aplicada a un problema muy concreto yo creo que la pregunta es evidente ¿cuándo puede estar esto en el mercado? no lo sé acabamos no pensando en COVID porque el tema del COVID bueno hay mucho ya sobre todo la grande la grande stand ya te digo esto nos puede dar acabamos de presentar con una empresa de diagnóstico con Atri-Gel acabamos de presentar un proyecto de reto para poner en intentar poner este sistema en el mercado para no pensando en COVID sino para hacer un diagnóstico diferencial de enfermedades bíblicas frente a enfermedades bacterianas a nivel de centro de salud en la ambulancia es decir colocar una gota de sangre en el dispositivo y ver si la infección es bíblica o la infección básicamente antibióticos sí antibióticos no efectivamente 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 eso es un poco entonces digamos lo interesante de esto es que como el dispositivo tanto el dispositivo de medida final como el dispositivo sensor del principio son totalmente generales lo que implica simplemente qué tipo de funcionalización tengo que hacer y básicamente ese es el cambio de utilizar uno a otro por eso una vez que lo fabricamos la funcionalización se puede hacer también a través del canal microsolídico en tiempo digamos real con lo cual no es que tengo que fabricar para hacer esto o para lo otro se puede adaptar en tiempo real en muy poco tiempo vale ¿alguna pregunta para Francisco? bueno pues muchísimas gracias Francisco un placer contar contigo y con vuestro grupo gracias y por último pero no es menos importante como se suele decir pero es que en este caso es especialmente importante el trabajo que ha tenido el Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz en esta pandemia para proveer y para ayudar a todos los proyectos que estaban en marcha de empresas de grupos de investigación para estar en contacto con los clínicos etcétera etcétera hola hola buenos días buenos días a todos pues voy a compartir pantalla a ver si a ver si va bien ¿se ve? sí por la pantalla completa la pantalla completa la tenemos ¿no? muchas gracias sí bueno pues buenos días en primer lugar me gustaría agradecer a la Fundación PTS y al Grupo Granada Salud pues la oportunidad que nos ha dado de participar en esta jornada el título de la ponencia es el papel pues que ha tenido el Biobanco Sanitario Público de Andalucía durante la pandemia de COVID-19 para comenzar a modo recordatorio indicaros que los biobancos son estructuras cuyo objetivo fundamental es la gestión de muestras humanas con el fin de garantizar la calidad de las mismas para que puedan ser utilizadas en investigación es decir los biobancos son plataformas de apoyo esenciales para la investigación biomédica que establece el nexo de unión entre los donantes los clínicos y los investigadores garantizando en todo momento la autonomía del donante y que la investigación se lleve a cabo en el marco normativo establecido el biobanco del sistema sanitario público de Andalucía es un biobanco en red con 24 nodos que están distribuidos a lo largo de toda Andalucía todos ellos coordinados por un nodo central que está localizado en el parque tecnológico de la salud de Granada y además de dicho nodo central en Granada pues disponemos de dos nodos hospitalarios y un nudo en el centro de transfusión tejido y células pero vamos a entrar un poco en profundizar en el objetivo de la charla era saber cuál era el papel del biobanco durante la pandemia bueno como todos sabemos y como ya bien ha explicado Oscar al inicio de la de la ponencia de la reunión en marzo de 2020 entramos en una situación de emergencia de salud pública ocasionado por el coronavirus que provocaba pues COVID-19 declarándose por la organización mundial de la salud el estado de pandemia internacional es por ello y ya aproximadamente desde el mes de enero febrero cuando no iban llegando noticias desde otros países de cómo se estaba extendiendo el virus y con la sospecha de que provocase una pandemia como finalmente así ha sido que el biobanco nos surgieron miles de dudas vale miles de dudas en relación a cómo íbamos o teníamos que actuar se produjo una saturación asistencial vale y nos cuestionábamos se podrá acceder a los hospitales y a los centros sanitarios podríamos acceder a las muestras cómo las íbamos a recoger teniendo en cuenta siempre los aspectos éticos legales implicados en dicha recogida cómo y dónde procesarla teníamos infraestructura la infraestructura adecuada y finalmente el miedo al contagio generalizado que había en ese momento y a partir de ese momento como preveíamos la investigación mundial se centró en el SARS-CoV-2 la mayoría de los grupos de investigación centraron todos sus esfuerzos en conocer mejor al virus en saber cómo iba a actuar en qué consecuencias iba a tener todo ello con la finalidad la finalidad de poder controlarlo y de desarrollar la vacuna de repente el biobanco pues nos empezaron a llegar numerosas llamadas numerosos emails solicitándonos muestras de COVID y pidiéndonos soporte para el procesamiento de dichas muestras y gracias al cuarto meeting up de COVID organizado por la fundación PTS que también ha nombrado Oscar anteriormente tuvimos la oportunidad desde el biobanco de poder explicar a la comunidad investigadora cuál era el procedimiento que había que seguir para poder solicitar al biobanco muestras de COVID y también los servicios del biobanco finalmente aunque la realidad era que vivíamos una situación excepcional y se priorizaba lo asistencial y la salud la investigación tenía que continuar y para el biobanco era muy importante mantener un equilibrio entre nuestro trabajo y la nueva situación que estábamos viviendo para poder llegar a nuestro objetivo que era seguir atendiendo a nuestros investigadores con los estándares de calidad tanto para las muestras COVID pero siempre sin olvidarnos del resto de muestras y patologías ¿cuál ha sido la actuación que ha llevado a cabo desde el biobanco durante estos dos años? ¿qué actuación hemos llevado a cabo? bueno pues podríamos agruparlo en cinco bloques generales ¿vale? todo ello relacionado hicimos un análisis de la infraestructura del biobanco para saber si eran necesarias si eran adecuadas para la manipulación de esas muestras COVID y paralelamente también se analizó todos aquellos aspectos éticos legales que podrían influir en nuestro trabajo diario sobre todo en lo que refería a la recogida de las muestras por otro lado se llevó a cabo una campaña informativa a través del registro andaluz de muestras de donantes para investigación con la finalidad de aumentar los potenciales donantes COVID y finalmente como consecuencia de todo lo anterior se ha dado soporte a numerosos proyectos de investigación como he comentado como he comentado una de las primeras opciones a abordar fue analizar si los espacios de nuestra infraestructura tanto en los nodos hospitalarios como en el nodo central cumplían con todos los requerimientos de seguridad para poder manipular y almacenar las muestras COVID el nodo coordinador con un nivel de contención biológico tipo 2 reforzamos nuestros espacios para la gestión del riego biológico en laboratorios que manipulan muestras con SARS-CoV-2 añadiendo un plus de seguridad ya que actualmente cuenta con muchas de las características de un laboratorio de nivel de seguridad tipo 3 además todo nuestro personal fue entrenado por una auditora externa para dotarnos de la cualificación necesaria para la cualificación necesaria también queremos destacar que con el fin de evitar contaminación entre las muestras COVID y las no COVID y siguiendo siempre las recomendaciones que se nos daban se empezaron a usar tubos con tapones específicos para este tipo de muestras con tapón de rosca y las muestras se almacenaban en equipos diferentes todo ello correctamente identificado todo ello además nos llevó a la necesidad de realizar nuevos desarrollos en nuestros sistemas de información para asegurar una correcta trazabilidad de todas nuestras muestras finalmente nuestros espacios tienen nuestros espacios tienen una contención biológica superior al nivel 2 que garantiza la seguridad de nuestros procesos siempre que no implique lo que es la expansión y la multiplicación paralelamente a todo lo que he ido mencionando se analizaron los aspectos éticos legales implicados y por tanto el biobanco estuvo en todo momento en contacto con el comité coordinador de ética de la investigación biomédica en Andalucía un aspecto importante que se estudió y se consultó fue en relación al consentimiento informado que es necesario obtener del donante para el uso de las muestras biológicas de origen humano en investigación en relación al consentimiento informado en una reunión extraordinaria que tuvieron que se celebró en abril de 2020 el comité coordinador emitió un informe en donde especificaba cómo gestionar dicho consentimiento para pacientes infectados con COVID 19 según se recogía en el informe y de forma resumida indicar que debido a la situación que se estaba viviendo en aquellos pacientes ingresados y en seguimiento se permitía recabar el consentimiento de forma oral ante un testigo dejando siempre recogida el rechazo o la utilización al uso de sus muestras en la historia clínica identificando también el testigo en aquellos casos en los que el paciente estaba ingresado pero no tenía la posibilidad de prestar ese consentimiento entonces era los familiares a quien se les recababa el consentimiento también o por escrito o de forma oral ¿vale? también ante un testigo dejándolo igualmente recogido en la historia clínica por otro lado estaba el caso del uso de muestras excedentes de diagnóstico de las cuales no se disponía de consentimiento para estas muestras se recogía en el informe que era el Biobanco del Sistema Sanitario Público de la Lucía quien mantendría el registro y la trazabilidad de las muestras con sus donantes y en caso de necesidad de uso para algún proyecto de investigación desde el comité de ética se tendría que valorar el poder hacer esa cesión para ese proyecto teniendo en cuenta diferentes características entre ellas pues si se necesitaban solamente muestras si tenían necesidad de muestras y datos además pues el número de muestras etcétera Nombrar también que debido a la experiencia en la gestión de muestras biológicas que tiene el Biobanco la Consejería de Salud y Familia nos solicitó que elaborasen un procedimiento informativo sobre cómo llevar a cabo la recogida el procesamiento el almacenamiento y la distribución de muestras COVID el cual se encuentra colgado en nuestra página web para disposición de todos los investigadores como parte del trabajo realizado y mencionado anteriormente se comenzaron a recoger muestras COVID en el Biobanco a día de hoy hemos gestionado muestras de más de 1500 donantes con diferentes formatos recogidos a través de diferentes circuitos en esta gráfica que podéis ver en la diapositiva podéis apreciar la tipología de muestras y en qué porcentaje están disponibles y como se puede ver pues las que han sido más numerosas han sido la sangre y sus derivados hemáticos indicar que durante todo el proceso se ha estado manteniendo reuniones con la red nacional de Biobanco al que pertenecemos también como Biobanco estableciéndose una clasificación para los pacientes COVID la cual hemos llevado en nuestro sistema de información para el registro de las muestras obtenidas y aún así para poder seguir garantizando y agilizando la entrada de muestras al Biobanco se llevó a cabo una campaña informativa a través del registro andaluz de donantes de muestras para investigación biomédica recordaros muy brevemente que el registro de donantes es la herramienta que nos permite a los andaluces participar en diferentes proyectos mediante la donación de muestras y datos y en la que actualmente disponemos de aproximadamente unos 2.400 donantes inscritos la campaña realizada se centró en dos acciones una primera fue la actuación de los donantes ya inscritos a través de una consulta realizada para conocer si habían pasado el COVID y por otra parte se hizo difusión a través de campañas en hospitales charlas informativas notas de prensa redes sociales y demás medios de comunicación con el fin de obtener potenciales nuevos donantes COVID derivada de la campaña se obtuvieron 700 bueno se atendieron 765 consultas de ciudadanos interesados en recibir la información de los cuales se inscribieron en el registro 608 nuevos donantes de esos nuevos inscritos 405 habían pasado el COVID y 203 eran o donantes sanos o con otras patologías esto lo que nos hizo ver era que la campaña no solo sirvió para obtener donantes COVID sino también donantes para otras patologías y finalmente derivada de ambas acciones el registro andaluz de donantes dispone a día de hoy de 528 donantes que han pasado el COVID y para terminar queremos indicaros que el biobanco ha dado soporte a un centenar de proyectos relacionados con COVID financiados tanto por agencias autonómicas como nacionales e internacionales de índole pública como privada para el desarrollo de proyectos con diferentes temáticas todas ellas en la búsqueda de hallazgos para la detención para el diagnóstico para el pronóstico y el tratamiento de la infección por COVID actualmente han sido atendidos 19 proyectos de los que ya han sido finalizados o están en su fase última y se están gestionando o están en fase de gestión otros 42 proyectos uno de esos 19 proyectos como ha dicho ya doctora Carmen Sierra ha sido el que ya nos ha explicado bien ella anteriormente las temáticas a modo general que hemos resumido los proyectos en temáticas de forma general pues han sido la búsqueda de marcadores genéticos predictivos de respuesta a la infección por COVID la búsqueda de biomarcadores específicos detectables mediante diferentes tecnologías para su uso pronóstico y diagnóstico el desarrollo de herramientas tecnológicas para rastrear los casos positivos proyectos para analizar la respuesta inmunitaria a vacunación búsqueda de tratamiento o respuesta farmacológica a fármacos específicos frente a las infecciones graves o proyectos para determinar la afección neurológica por infección COVID el soporte que se ha llevado a cabo desde el biobanco ha sido tanto desde lo que es la provisión de muestras tanto de pacientes que estaban pasando la enfermedad en ese momento activa en la enfermedad como pacientes que ya habían pasado el COVID como además también nuestro soporte en dar servicio en el procesamiento y la custodia de muestras a diferentes proyectos y de los proyectos atendidos cuatro desindicaros que cuatro fueron gracias a las personas escritas en el registro del registro de donantes y de los que se están gestionando actualmente pues se prevé que algunos de ellos se obtengan las muestras también a través del registro y finalmente mencionar la participación del biobanco del sistema sanitario público de Andalucía dando soporte al ensayo clínico de la vacuna española contra el COVID de IPRA llevando a cabo el procesamiento y custodia y parte de la logística de la muestra de los pacientes vacunados la cual se encuentra en su fase final del desarrollo como reflexiones de estos dos años que tenemos en el biobanco nos quedamos pues con el que el biobanco ha sabido adaptarse a la situación consiguiendo atender a numerosos investigadores no solo para proyectos COVID sino también para el resto de proyectos y el resto de patologías que el registro andaluz de donantes de muestras para investigación biomédica es una herramienta con un gran potencial para conseguir muestras biológicas y se ha visto la utilidad en este escenario concreto de pandemia que la infraestructura del biobanco se ha reforzado para adaptarse al procesamiento y manejo de muestras potencialmente infecciosas como son las tipo COVID y como última reflexión pues que ha sido una situación muy complicada muy compleja pero que creemos que con la colaboración y el apoyo de todos de toda la comunidad y de todo el mundo pues hemos sabido salir adelante y se está saliendo adelante dale gracias por vuestra atención y pues nada cualquier pregunta o consulta pues encantada de verlo muchísimas gracias Sonia bueno pues si hay alguna pregunta para Sonia voy a quitar anda ¿sí Rubén? no ah vale como te he visto activar la pregunta pero vale bueno en realidad muchas gracias por las presentaciones están estando muy bien está todo el mundo muy callado y es un poco no sé pero yo voy a preguntar qué dificultades pero es que como ya las he sido no muchas gracias por la presentación desde luego felicidad del Biobanco y sobre todo lo que esperemos es que cuando pase la emergencia toda esa infraestructura y esa importancia que ahora se ha visto que tiene no decaiga el interés y no decaiga en que en que la próxima no nos pille con la guardia baja sino que nos pille fuerte que es lo que nos interesa bueno pues si no hay ninguna pregunta muchísimas gracias a todos los ponentes ha sido un verdadero placer a Carmen a Francisco a Antonio a Francisco Francisco Gámez y a Sonia muchísimas gracias por asistir por venir muchas gracias a todos los asistentes y os emplazamos al mes que viene el día 25 de marzo haremos otra sesión en que tenemos invitada a varias personas vendrá Salomé de Cambra para hablarnos de la vacuna de IPRA de la vacuna española que ya se va a empezar a fabricar y se oyen campanas de que posiblemente parte de la fabricación se vaya a hacer en Granada así que vendrá para contarnos un poco lo que han estado haciendo vendrá también Elena Gómez para hablarnos de malaria y co-infección con COVID de López Neira Maximino Manzanera para hablarnos desde Vitantec y la Universidad de Granada todo el desarrollo que han estado haciendo de seguimiento a través de las aguas residuales del virus también Ana Gamacho de Recon Biotech y Yolanda de Homologic son las personas que están invitadas al siguiente seminario así que nada os emplazamos a vernos el mes que viene y muchísimas gracias a vosotros muchas gracias gracias por todo gracias gracias Gracias.